Isa Pantoja ha abierto su corazón en un impactante testimonio que revela un episodio oscuro de su relación con Isabel Pantoja. Durante una reciente entrevista, Isa confesó la contundente reacción de su madre al descubrir uno de sus mayores secretos, me dijo que me iba a devolver a Perú. Estas palabras, cargadas de dolor, evidencian la tensión que marcó su adolescencia y las profundas heridas emocionales que aún perduran. La joven, quien ha luchado por encontrar su lugar en una familia llena de presiones mediéticas, asegura que este momento la marcó profundamente. Entre lágrimas, Isa explicó cómo esa frase no sólo la hizo sentir rechazada, sino que despertó en ella un sentimiento de vulnerabilidad frente a sus raíces y su identidad. A pesar del dolor, Isa ha demostrado una fortaleza admirable, convirtiéndose en un símbolo de superación. Este relato es sólo una muestra de cómo los conflictos familiares pueden dejar cicatrices, pero también forjan resiliencia. Isa deja claro que detrás de los focos, la vida de los famosos también está llena de desafíos humanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!